Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma ¡Oh no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi ¡Ja ja 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 ja! Es noche de Halloween, nadie escapará Escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro ¡Oh no! Veo un vampiro ¡Au! Veo un vampiro ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja!